Ricardo Oladín. Ricardo, ¿cómo andás? Buen día. Mario Pérez de Juan José Castelli. Hola, buen día Mario, buen día a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Bien Ricardo, hace mucho que no hablamos, pero queríamos hablar con vos. ¿Cómo viene Esportivo Cultural en la parte institucional? Contame un poquito, ¿qué vienen haciendo? ¿Qué novedades tenés para Esportivo Cultural? Bueno, realmente, obviamente no hablamos hace mucho porque esta emergencia sanitaria ha dicho que por ahí, como dicen, realmente nos distanciamos un poco, pero no por eso hemos dejado de trabajar, al contrario, en el club, ya cuando estaba antes de la pandemia, habíamos puesto lindo al salón, habíamos hecho una linda fiesta, dejando el campeonato del fútbol, habíamos juntado muchas familias en el club, y bueno, toda la semana vino esta pandemia, este cierre de todos, son todos conocidos, y bueno, tuvimos que frenar un poco más meses, después cuando pudimos volver a trabajar, los chicos del club se dedicaron a arreglar un poco la cancha, nosotros seguimos con los trabajos en el salón, de hecho, a lo que se había hecho, de arreglar los baños, los techos, de pintarlos, se les sumó la colocación de todas las aberturas al salón, que ahora justo que el club va a estar cerrado, y cuando se empezó a liberar un poco las actividades, empezamos a trabajar en otro tipo de deporte, que nos lo veníamos haciendo, aprovechando que el salón ya quedó bien cerrado, quedó lindo, quedó seguro, entonces hemos empezado a incorporar otro tipo de actividades, primero se sumó el voleibol, después se sumaron las mujeres que entrenan para el cristal femenino, y la última actividad se sumó, y que realmente está con mucha fuerza, y realmente nos sorprendió la cantidad de chicos y jóvenes que tiene, es el handball, así que realmente sumado a que los chicos del fútbol le habían retomado ya sus entrenamientos, con vista a lo que era inminente en ese momento, en el mes de marzo, la reapertura de la Liga Santeniense, así que teníamos el club funcionando a pleno, como lo tenemos ahora, bueno, estos muchos días que pasaron, y esperando el gobierno provincial que iba a dictaminar, pero con más edad de estas instituciones recientes, se está trabajando en pleno, a punto, con diferentes disciplinas deportivas, y bueno, bien en tanto en lo social como en lo institucional, y bien en lo deportivo. Sí, sí. Ricardo, ¿vuelve el fútbol, vuelve a jugar esportivo cultural después del 30? ¿Tenés alguna novedad o todavía no hay nada? Hola. Hola, Ricardo, ¿me escuchás? Te preguntaba, si vuelve esportivo cultural después del 30, ¿vuelven a jugar por la Liga, tenés alguna novedad y todavía no hay ninguna? Hola. A ver si me escuchás, Ariel. A ver, Ricardo, ¿me escuchás? Hola, ahí te escucho, si me había perdido el audio. Ricardo, te preguntaba, si vuelve esportivo cultural después del 30, ¿hay novedad de que vuelve al fútbol? ¿Tenés alguna noticia? Bueno, el tema es que la Liga de la Tendencia había sorteado el fíjole, y ya estaba todo listo para empezar el primer fin de semana de abril, se postergó, porque principalmente la trabajo fue estos 15 días en los cuales se impedía hacer el campeonato con público. A nosotros es imposible jugar sin público porque evidentemente de las recaudaciones salen el dinero para pagar los árbitros, la policía y todos los demás gastos que ocasionan de local y bueno, entonces sin público ninguna institución del interior puede jugarlo, pueden hacerlo en resistencia porque bueno, ellos tienen otro tipo de apoyo económico, acá yo veo en resistencia día a día como tienen apoyo estatal todas las instituciones del fútbol, no así las del interior, entonces nosotros sí o sí tenemos que jugar con público y yo creo que esa es la principal traba que está teniendo el inicio del campeonato 2021, de todos modos nosotros seguimos trabajando seguimos en el armado del plantel y el plantel está trabajando ya desde principios de marzo en lo físico y bueno, después se incorporó algo de lo futbolístico también, así que nosotros estábamos ya prácticamente a punto para iniciar en abril el torneo, encima teníamos fecha libre en la primera por fin, así que también teníamos ahí unos días más para la puesta a punto y estábamos preparados, estuvimos ya presentando todas las documentaciones y las incorporaciones que hicimos para este año y bueno, estábamos ya listos para empezar en abril como te dije, pero bueno, ahora se viene demorando el torneo, se había pasado para el fin de semana de mayo, esto seguramente se va a volver a prosperar, así que esperemos que en la segunda edición de mayo antes del fin de mes ya podamos estar jugando que es lo que todos queremos. Ricardo, sabemos que tiene nueva incorporación esportivo cultural, ¿cómo se va a solventar los gastos de los jugadores quizás que vengan de otros lados y cómo están solucionando esa problemática? Porque seguramente que se paga un pase, se paga algunos gastos para viajes y todo lo demás, ¿cómo lo va a solventar esportivo cultural? Es que los jugadores que incorporamos la mayoría son, si bien, algunos están viviendo de otra localidad reciben cuando es el Castelli. El caso de Bruno Werthi, que es el jugador que viene del DT, ya el año pasado en la temporada pasada en la última que se pudo jugar estuvo jugando en Barrio Sarmiento este año va a jugar con nosotros pero él recibe en Castelli lo mismo que los dos chicos que pedimos el pase ahí a Barrio Sarmiento si viene una red completa ya está viviendo en Castelli así que con eso no tenía un problema. El pase definitivo de Alfredo Rechler que es otro jugador que estuvo jugando en el club profesional estuvo jugando en el club de defensores de unidos de Zarate hasta finales de 2019 desde principios de 2020 él ya está radicado también en San José Castelli así que el único jugador que es la tira que va a venir y que pedimos el pase que está a préstamo hasta la finalización del torneo de la osura 2021 cuando uno para los dos torneos que se va a jugar del día que hay y más el el federal amateur es Carlos Baitán que es un jugador de la tira así que no realmente no es mucho acto es un chico que vienen a aportar vienen porque quieren jugar en el Partido Cultural y no porque vienen remunerados nosotros sabemos que el Partido Cultural no le paga sueldo a nadie en el caso este de Baitán en el caso de Overe hará lo mismo que hace Pedroso hace 10 años Pedroso hace 10 años que juega con nosotros el presidente de la red de Sasteña y nunca tuvimos problema porque las veces que yo tengo que ir desde mi distancia los paso a buscar por Sasteña o siempre hay alguien que lo lleve a la clave o bueno de última se hará algún algún pasaje en colectivo tanto bajo esto y la mayoría de las veces también esos pasajes en colectivo son de cáncer por publicidad así que realmente no es una grabación importante para aquí Ricardo algunos jugadores jóvenes el Semillero con mucha promesa que empezaban a jugar en primera y que andaban muy bien se fueron a Sarmiento se fueron porque querían jugar en el club que inconveniente hubo sé que por ejemplo en el caso de Medina Medina es un jugador que anda muy bien que jugó algunos partidos en primera que en reserva fue figura y bueno de repente hoy se fue para el barrio Sarmiento ¿qué pasó por ese lado o solamente decisiones que que toman por compañerismo de ir a jugar a al barrio Sarmiento? No, no yo creo que el caso de Medina es a buscar continuidad que es la continuidad que no le podemos dar en el deportivo él es un jugador que siempre ha venido pero una muy buena promesa pero por ahí por su digamos por su trabajo él tenía problemas a veces para cualestado o para salir temprano y no que llegara tiempo a los entrenamientos entonces por ahí se le dificultaba jugar con nosotros y a su vez no te olvides que yo estoy contando hoy con un plantel de 34 jugadores elegibles yo tengo 13 equipos ahí y delanteros ya te dios dos de los que te nombré tanto Bruno Welsi como Carlos Baitán son dos delanteros que se vienen a ocupar puesto plaza en Alas Veres son jugadores con mucha trayectoria con mucha experiencia sobre todo por los Baitán que terminó de jugar federal en Chacoforede en 2019 después el año pasado en 2020 hasta la pandemia fue el delantero titular de Falucho San Martín en el federal amateur o sea son que tiene mucha experiencia sumado a que nosotros lo tenemos a Soso así de Medina más lo histórico a Dertín a Dupare de los juveniles el que más trabaja en los entrenamientos y más a todos los diferentes esquemas fue el chico Juan Cruz Molina Lorran y más dos otros chicos de tercera que también siempre tratamos de que jueguen en tercera pero darle minutos en primera estamos hablando de ocho o nueve delanteros que tengo para para elegir solamente dos o tres a veces en el equipo titular más uno en el banco cuatro ni el cincuenta por ciento de los delanteros que tengo puedo citar entonces eso hace que la cantidad por ahí estos chicos tengan que buscar continuidad en otro club de todos modos se fue a préstamo por un año y bueno si él ha de la continuidad y ganó a dios veremos cuando termine el préstamo haremos una evaluación nosotros lo seguimos a todos siempre más allá de los partidos nosotros por más que jueguemos a la misma hora siempre hay alguien que está mirando siempre hay alguien que está afectando algún tipo de visoría no solo con los jugadores de 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 también con los jugadores que esperamos llegar a la mayoría de los clubes de la liga una para saber cómo juegan otra para saber el material que hay porque cuando a vos te toca jugar un torneo importante como es el federal amateur por ahí tenemos que echar mano a los altos jugadores que vienen bien que vienen que vienen digamos de su equipo empitiendo y y ya sabemos que en la liga como te dije antes cuando un club pasa a una categoría superior a la liga ya sea el federal amateur o en su momento no fue el federal B o un torneo federativo mismo eh tanto los clubes como los jugadores son solidarios y y con tal de jugar y agarrar experiencia y jugar en una categoría superior no tienen problemas en sumarse a los equipos que van a participar sin tener pretensiones económicas y eso es lo importante de la liga eso hace como te decía antes que por ahí los chicos que no pueden entrenar como regularmente o tienen algún tipo de problemas siempre están un poco relegados con los que sí trabajan y sí Ricardo lo histórico van a seguir jugando van a van a tratar de acompañar le van a dar la oportunidad a los más jóvenes ¿qué vas a hacer como técnico este año en esportivo y cultural? ¿vas a seguir contando con lo histórico? ¿va a quedar como base? ¿va a estar en el recambio? ¿qué pensamiento tenés este año para esportivo y cultural? Mirá lo principal en un plantel para que sea exitoso y para que funcione es el equilibrio dentro del plantel entonces en un plantel yo no puedo decir que no todos jóvenes que los chicos te ganan partidos pero no te ganan partidos eso es una una esloga muy vieja con el fútbol y que siempre se da después jugar con todos jugadores de ganas también no tenés un problema porque seguramente no vas a poder jugar en el esquema que mayoritariamente usamos nosotros que es mucha presión desde el cuarto de cancha para adelante es mucha mucha dinámica tratando de de hacer un juego rápido de tres cuantos de cancha para adelante entonces también se da un problema jugar siempre con jugadores más de ganas entonces en la búsqueda de ese equilibrio nosotros tenemos los históricos que te siguen viviendo que están entrelando que son los primeros a la hora de trabajar son los primeros a la hora de apoder cuando no les toca estar entre los 16 y cuando entran siempre tienen un aso en la manga que te lo sacan y terminan definiendo partidos muy trabados o sea que no puedo decir en este momento no los voy a ocupar a los históricos como tampoco poder decir los voy a ocupar en todos los partidos te vuelvo a repetir lo que buscamos de ver contigo siempre es un equilibrio no solo en el tema de edad de tener jóvenes y de verano sino también en la búsqueda de características para tener mayor cantidad de opciones a la hora de enfrentar los partidos no todos los rivales son iguales no todas las canchas son iguales entonces vos tenés que ir dentro del conocimiento que tenés de cada rival y de las previsiones que vos haces de cómo puede desarrollarse un partido más allá de no ser una ciencia exacta los que estamos honestos sabemos lo que vamos a enfrentar en cada fecha y bueno en base a eso por suerte tenemos una gran cantidad importante de posibilidades de opciones y bueno dentro de eso se trata de elegir lo mejor por eso te vuelvo a repetir hoy estamos contando con un plantel de solo de primera edición de 34 jugadores al día de hoy con las incorporaciones y con las bajas Ricardo por último los clubes de diferentes lugares de la Argentina clubes chicos clubes grandes están recibiendo ayuda del gobierno nacional ¿llegó algo para esportivo y cultural o todavía nada? no, no nosotros no lo hemos pedido la ayuda que tanto promocionaron el año pasado y que que tuvieron a las instituciones corriendo yendo y viniendo como tele acá la resistencia les resulta muy fácil pero para los de la interés es muy difícil le dan cuarenta mil pesos lo que daban el año pasado se han adoptado muchos clubes y me consta que han habido indicientes que han venido tres o cuatro veces resistencia y en combustible casi gastaron esa suma y encima no todos lo recibieron nosotros por suerte tenemos un presupuesto muy bien planificado tanto del gasto como del cálculo de los recursos para cada año nosotros ya cada vez que vamos a empezar cada temporada lo tenemos previsto ya para a más tardar el año de febrero lo tenemos todo planificado año tras año por eso en estos casi veinte años no tenemos el día de esa experiencia nunca hemos tenido sobresaltos financieros y económicos para afrontar las temporadas no solo la liga sino cuando nos ha tocado seis veces intervenir en los torneos de AFA cuando nos ha tocado múltiples veces jugar los federativos provinciales de los cuales hemos sido dos veces campeones una vez y nosotros no nos estamos pendientes de algún suicidio eventual o casual que pueda haber el gobierno tanto provincial y nacional ojo no lo estoy criticando no era ahora que se lleven a los clubes pero creo que el mismo tiempo que se pierde en esa cantidad de requisitos que piden que son realmente es un laderinto terminar de hacer todo lo que piden por esa plata yo creo que con la seriedad que trabajó el partido cultural y con la confianza que se ha ganado con todos nuestros socios estratégicos que yo le llamo a la ayuda particular que tenemos siempre a la responsabilización nuestra yo creo que estamos por encima de eso y realmente nuestros presupuestos están muy por encima de los importes de eso que entregan los gobiernos así que tenemos la energía totalmente enfocada a lo que venimos haciendo que nos viene bien hasta ahora no nos falló hasta ahora nos dio éxito tanto en el objetivo como en todo lo que es la logística de cada uno de los equipos así que vamos a seguir en lo nuestro y enfocados y por ahí dejaremos para más adelante el tema de la ayuda estatal Ricardo muchísimas gracias por la comunicación ya vamos a estar más seguido hablando con vos para que nos pueda comentar cómo se viene porque después del 30 se va a definir si vuelve el fútbol o no vuelve el fútbol felicitaciones por las nuevas incorporaciones sabemos que el handball gusta mucho en Castelli hay muy buenos jugadores la verdad que los chicos anduvieron por la radio estuvieron promocionando y bueno ya lo vamos a invitar a la gente de Vole y también que vengan y promocionen por la radio todo lo que están haciendo te mandamos un fuerte abrazo y pronto te esperamos por la radio cuando venga para Castelli los viernes por ahí se puede acercar sí bueno Mario igual me estoy tres semanas también suelo estar de hecho anterior estuve estuve ahí por y muchas gracias por estar por siempre difundir lo que hacemos en el club no solo fíjate que la demanda de las instalaciones con esto ahora con esta nueva disciplina que se encontraba en el club nos tiene un poco satisfecho de los horarios y fíjate que todos los años nosotros siempre también prestábamos nuestras instalaciones a las instituciones educativas para que realicen su educación física y hoy tenemos pendiente de la respuesta a una de las divisiones que año a año practica su educación física en el club porque tenemos que acomodarle los horarios porque se superponen así que fíjate a qué nivel le damos de participación de la comunidad en el uso de las instalaciones del club y eso es una gran satisfacción como también te quiero aclarar por ahí para que no se malentienda cuando digo de los subsidios nacionales o provinciales estoy hablando de provincia y de nación nosotros sí tenemos que agradecer y que siempre hemos tenido el apoyo de la colaboración acompañamiento no solo monetario sino también por ahí cuando hay que hacer algún trabajo o algún apoyo en las gestiones de la municipalidad de Juan José Castillo y eso siempre lo tenemos presente de hecho en el camiseta tiene un lugar importante en el frente de nuestra camiseta principal de la municipalidad porque realmente siempre están colaborando siempre están teniendo de lo que nada hace falta y en eso tengo que agradecer a toda la gente de la municipalidad pero sobre todo al intendente Pío Sánchez buenísimo buenísimo Ricardo la verdad que es muy importante porque cuando falta horario en el club quiere decir que se está trabajando que los chicos se están moviendo y yo siempre digo un chico más en el club es un chico menos en la calle que eso es lo importante te mando un fuerte abrazo y que tenga un excelente día un abrazo para vos y para toda la gente de la salud y para toda la gente de Castellín hasta luego así lo escuchábamos al presidente de Esportivo Cultural Ricardo Ladín hablando un poquito de todo volvió el volei después de mucho tiempo de Esportivo Cultural volvió el handball que gusta tanto volvió también en el Barrio Sarmiento en los dos clubes el Barrio Sarmiento también volvió volei volvió handball volvió basque hockey creo que también se va a dar en el Barrio Sarmiento Esportivo Cultural también falta hockey no va en Esportivo y ya está en completo qué lindo que los clubes se activen